Al momento de grabar este video, el Bitcoin cotiza en niveles superiores a los 23 mil dólares. Hoy es el día viernes 18 de diciembre, pero al mismo tiempo que el Bitcoin bate sus niveles de máximos históricos de todos los tiempos, se conoce una noticia según la cual Coinbase, que es uno de los brokers de comercialización o de negociación más grande del mundo en el negocio de las criptodivisas, se ha conocido que Coinbase está preparando toda la documentación necesaria para realizar su IPO, lo que quiere decir que tiene proyectado salir a bolsa. Por supuesto, esto sigue animando al Bitcoin y esto es lo que queremos analizar a continuación. Al final, las conclusiones. Comenzamos. La compañía de intercambios de monedas digitales Coinbase se está haciendo pública en este momento y en ese sentido está intentando beneficiarse del renovado interés que en este preciso momento están teniendo los inversionistas en las criptomonedas y especialmente sobre el Bitcoin. En este preciso instante, monedas digitales como el Bitcoin se están negociando en niveles superiores a los 23 mil dólares. Son niveles de máximos históricos de todos los tiempos para el Bitcoin. El jueves pasado, la compañía Coinbase ha anunciado que ha presentado confidencialmente un proyecto de declaración de registro en el formulario S1 ante la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos. Se espera que este formulario entre en vigor después de que la SEC complete su proceso de examen. Coinbase, instalada en California, fue fundada en el año 2012 y ha sido desde hace muchísimo tiempo una de las principales compañías utilizadas para comprar y vender criptomonedas y esta empresa ha crecido hasta convertirse en la mayor compañía de intercambios de divisas en los Estados Unidos. Como dijimos al principio, esta presentación hacia una oferta pública inicial de acciones intenta beneficiarse del aumento espectacular que durante los últimos meses ha tenido el precio del Bitcoin. El jueves pasado, esta criptomoneda, que es la más grande del mundo, subió más de un 12% hasta superar el nivel de los 23 mil dólares por primera vez en su historia y esto según el proveedor de datos del mercado de criptomonedas Coinmetrics. Este movimiento alcista llegó justo un día después de que la criptodivisa superara la marca de los 20 mil dólares por primera vez. Con el salto del jueves hacia los 23 mil dólares, Bitcoin ha subido solo durante este año 2020, más del 200%. Bitcoin ha recibido mucha atención de los inversionistas últimamente, incluyendo a nombres legendarios de Wall Street como Paul Tudor Jones y Stanley Druckenmiller, entre muchos otros que lo han incluido en su cartera y están en favor de que otras personas también lo utilicen para invertir. Además de esto, grandes compañías financieras como PayPal y Fidelity también han realizado movimientos para incluirlas dentro de sus procesos de pagos. Como lo acabamos de comentar, Coinbase es uno de los brokers más importantes, si no el más grande del mundo en el negocio de las criptodivisas y ahora mismo está preparando los documentos S1 frente a la SEC, que es la Security Exchange Commission en los Estados Unidos para realizar su IPO a bolsa. Es decir, esto es un paso formal dentro de los trámites o dentro del due diligence que debe realizar cualquier compañía que se quiera hacer pública y esto es lo que está haciendo Coinbase, porque esto es importante para Bitcoin, porque el hecho de que el intermediario bursátil o el broker más grande del mundo en el negocio de las criptodivisas, el hecho de que este broker tenga su entrada a bolsa, se haga pública, esto le estaría dando un aura de formalidad al negocio de las criptodivisas. Y claro, esto cuando lo colocamos dentro del puzle de análisis, ya nos encontramos varios temas clave. El primero de ellos, que algunas plataformas financieras muy importantes, como lo es PayPal o como lo es Square, entre algunas otras, están incluyendo las criptodivisas, pero especialmente al Bitcoin, como una moneda de negociación, igual que las otras divisas fiat. Y claro, para que PayPal haga esto es porque ya más o menos tiene calculados los riesgos y en términos de infraestructura, ya sabe cómo encajar estas operaciones frente a las contrapartes y de esta manera reducir los riesgos para ellos mismos y para sus clientes. Esta infraestructura probablemente le permitirá al Bitcoin seguir en esta trayectoria de llegar cada vez de una manera más sencilla a personas comunes y corrientes. Entonces está el tema de la infraestructura y la participación que están teniendo aquí estas plataformas financieras digitales, como PayPal. El segundo es que inversionistas de la talla de Paul Tudor Jones y de Stanley Druckenmiller las han incluido dentro de sus carteras, es decir, están asumiendo riesgos con Bitcoin y con otras, pero es que además están utilizando su influencia para alentar a otras personas a invertir en este tipo de activos financieros. Y ahora llega el tema de Coinbase que se quiere hacer pública, lo cual, dado que su negocio principal es la negociación, la transacción, la comercialización de criptodivisas. Si esto llega a buen término, básicamente estaríamos ante un evento que pondría al Bitcoin y a todo el mundo de las monedas digitales en el primer plano sobre la mesa y les estaría dando esta aura de formalidad, porque si el regulador bursátil norteamericano acepta que Coinbase sea pública, entonces está aceptando que su negocio es completamente legítimo y que no entraña riesgos en ninguno de los aspectos legales y financieros frente a los inversionistas particulares y frente a los inversionistas institucionales. Si lo de Coinbase se formaliza, pues estamos básicamente con todas las variables del puzzle necesarias para que el Bitcoin definitivamente, desde mi punto de vista, entre en nuestras vidas. No digo tanto que como una moneda a luz o como el dólar, como el euro, como el yen, porque, o sea, yo no pagaría el autobús con Bitcoins, ustedes sí, pero sí que creo que se ha convertido en un activo financiero y todas estas cuestiones que están ocurriendo a su alrededor con participantes o con jugadores, con players que son claves, que tienen poder y que tienen influencia, eso es lo que está provocando o lo que está permitiendo que el Bitcoin salga del inframundo y ahora se ponga sobre la mesa. Y esto, desde mi punto de vista, creo que puede abrir la caja de Pandora. Cuando yo estoy viendo el gráfico, en este momento está cotizando por arriba de 23 mil dólares la unidad. En videos anteriores, cuando estaba cotizando a 17 mil, a 18 mil, ya habíamos comentado que desde nuestro punto de vista superará fácilmente, ya lo superó, superaría fácilmente los 20 mil y el próximo objetivo serán 30 mil y después 50 mil dólares. Yo creo que eso va a ocurrir. Recuerda siempre que este tipo de videos no son consejos o sugerencias de inversión, es simplemente una opinión y al igual que los médicos, yo también me puedo morir, es decir, yo también me puedo equivocar. Sencillamente, desde el punto de vista gráfico y técnico, esa tendencia creo que seguirá hasta los 30 mil dólares de momento, hay mucha gente que dice que esto podría llegar a 300 mil dólares, 500 mil dólares, pero allí ya hay exuberancia irracional. Recuerden siempre que en cualquier cosa que hagan o que inviertan, tiene que estar perfectamente alineado con tu perfil de riesgo. Si tú te animas a invertir en algo porque es una moda o porque alguien más lo está haciendo o porque te has emocionado o porque te consumen las ganas de hacerte rico sin entregar valor a la sociedad o a través de un pelotazo o sin hacer nada, es posible que te lleves un disgusto o es posible que pierdas muchísimo dinero. Cualquier cosa que hagas tiene que estar íntimamente correlacionado con tu perfil de riesgo, con tu nivel de conocimiento y lógicamente debe ser algo con lo que te sientas cómodo, porque si no podrías meter la pata de manera grave. Esto era todo lo que tenía que decir acerca del Bitcoin, sigue en tendencia. Felicitaciones para los Bitcoin Believers que hay muchísimos. Y pues nada, si este video les ha gustado déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico, pero estará por tiempo limitado. Solicítalo ahora. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.